De este Luis Miguel Ramis, sonriente, aclamado por el aficionado del Alba, saboreando la gloria de un playoff a este otro, pensativo, intentando dar la vuelta a la situación, ha pasado un año y medio. Tras ocho jornadas sin conocer la victoria y con el equipo en puestos de descenso, el técnico tarraconense y el Albacete Balompié han separado sus caminos. Luis Miguel Ramis se va dejando atrás una estela gridulce, pero nunca se olvidará la temporada que vivió el Carlos Belmonte en la 2018-2019, donde el sueño del playoff hizo vibrar a una ciudad de la mano de un técnico, que sin muchas palabras hizo rugir al estadio como hacía tiempo que no se veía. Pero esta temporada empezaba todo demasiado raro, con victorias por la mínima y partidos que no reflejaban la esperanza en el equipo. Desde el minuto uno la plantilla no estaba confeccionada a su gusto, y así lo hizo ver en alguna rueda de prensa. Después el caso Zozulia convulsionó a la liga. Empezaron a llegar las derrotas y los malos resultados. Siempre se mostró optimista y con ganas de trabajar, pero tras el mercado invernar y la derrota del equipo en Oviedo, el club ha decidido cesarlo. Se va un entrenador que ha tocado gloria y fondo en apenas un año y medio. Un entrenador al que las leyes no escritas del fútbol le han costado el puesto. Cuando se hable de Aquil Albacete, que realiza una temporada histórica, siempre se hablará de Luis Miguel Ramis.